¡Canta con Annie y Ben! ¡Ayuda al monstruo! Es una bruja y su gato negro Le vamos a ayudar a encontrar su sombrero ¡Vamos a ver si lo encontramos! ¿Es verde? ¡No! ¿Es redondo? ¡No, no! ¿Es rosa? ¡No lo creo! ¡Es puntiagudo! ¡Sí lo es! Este es un monstruo que perdió la nariz Vamos a ayudarle y buscar por ahí ¿Dónde está su nariz? ¿Es azul? ¡Ah, ah! ¡Es pequeña! ¡Ah! ¡No, no! ¿Es larga? ¡No lo creo! ¡Es verde! ¡Eso es! Él es un lobo de pensacola Vamos a ayudarle a encontrar su cola ¡Vamos a ayudarle a encontrarla! ¿Es amarilla? ¿Es amarilla? ¡Ah, ah! ¿Es fina? ¡No, no! ¿Es puntiaguda? ¡No lo creo! ¡Es marrón! ¡Y peluda! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Frente de monstruo! ¡Frente de monstruo! ¡Frente de monstruo! ¿Dónde estás? ¡Aaah! 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 Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? Ojos de monstruo, ojos de monstruo ¿Dónde están? ¡Aaah! Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Escóndanse, allá voy Frankenstein, Frankenstein, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hombre lobo, hombre lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja dedo, bruja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia tenebrosa, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Tres murciélagos duermen en el árbol, la bruja convierte a uno en rojo, ¡rojo! Ahora el murciélago tiene miedo Dos murciélagos duermen en el árbol, la bruja convierte a uno en amarillo, ¡amarillo! ¡Oh, el pobre murciélago! Un murciélago duerme en el árbol, la bruja le convierte en azul, ¡azul! ¡Feliz Halloween a ti! Abuelo esqueleto, abuelo esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo esqueleto, abuelo esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano esqueleto, hermano esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano esqueleto, hermana esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé esqueleto, bebé esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia de miedo, familia tenebrosa, ¿cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar la salida, chicos! ¡Wow! ¿Dónde estamos? Este castillo es muy espeluznante. ¿Para qué es esto? Uno Un fantasma azul, 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 azul ¡Mira cómo vuela! ¡Ah! Dos Dos arañas, son moradas, dos arañas, son moradas ¡Aaah! Tres Tres esqueletos Tururú, tururú, turú, 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 que son blancos Tururú, turú, turú, tres esqueletos Tururú, turú, turú, que son blancos Rápido, rápido Cuatro Cuatro murciélagos, turú, turú, que son blancos Cuatro murciélagos, turú, turú, que son blancos Cinco Cinco monstruos, turú, turú, que son amarillos Cinco monstruos, turú, turú, que son amarillos Están teniendo una fiesta Araña roja, araña roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña amarilla, araña amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña rosada, araña rosada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña verde, araña verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña púrpura, araña púrpura, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Arañas tenebrosas, arañas de miedo, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Canta con Ani y Ben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!